Vamos a analizar las negociaciones y las propuestas que se hagan. Si no existieran convocatorias hasta el día viernes, ahí en ese plenario de secretarios generales vamos a analizar qué medidas vamos a llevar adelante porque lo que no puede pasar es el incumplimiento de un acuerdo paritario que la provincia de Buenos Aires firmó con los docentes el año pasado y la rediscusión del salario que estamos reclamando. El gobierno provincial debe convocar a paritarias, creemos que tenemos que avanzar en una convocatoria al diálogo porque la falta de diálogo es un camino inexorable al conflicto y los docentes desde principio de mes estamos reclamando esa convocatoria al diálogo porque tenemos voluntad. Estamos reclamando la urgente convocatoria a la discusión salarial, condiciones de trabajo, las condiciones edilicia, las condiciones de los alumnos de la capital federal, digo, en estos momentos tienen que incorporar los 110 pesos en negro que hubo el año pasado al salario básico a partir del febrero y ese es el piso de discusión. Nosotros planteamos desde la UTE y desde Cetera la necesidad urgente de la convocatoria a discutir las paritarias, reclamamos la urgente convocatoria para poder encauzar una discusión que nos pueda llegar en la medida en que se pueda discutir correctamente a buen término y si no a llevar adelante medidas de acción.